Encontramos la casa de Peppa Pig Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? ¡Wow, sobrino! ¡Vamos a tratar! ¡No puede ser un gornado! ¡Sí, buena idea, tía! ¡Vamos, vamos! Tía, mire, ahí va Peppa Pig, lo voy a trapar ¿Quieres que siga grabando cuando atrapemos a Peppa Pig? Encontramos la casa de los Picapiedras Tía, ¿sí se dio cuenta de que esa casa vieja es de los Picapiedras? ¡No puede ser! ¡Sí, ya parece que va a Perú ahí! Y la leyenda era real ¿Te gustaría que entráramos a la casa de los Picapiedras? Por tocar un cable de luz se quedó congelada ¡Prima! Esa señora tocó ese cable y se quedó congelada ¡Uy sí, primo, y ese cable es de la luz! ¡Vamos a ayudarla! ¡Oiga, señora, ¿qué le pasa? Pero la señora no hablaba y de pronto el chico también se congeló ¿Tú crees que no debieron tocar ese cable de luz? El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? ¡Sí, se me puso la piel de gallina! De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? El hechizo de la bruja Yo iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura Hija, tenga cuidado, cuida esa bruja que ha dejado un hechizo ahí ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? Esa señora iba caminando con su nieta y de pronto escucharon que alguien pedía ayuda Y así fuera ese chico que decía que había atrapado al duende Así que la señora muy amable fue a ayudarlo ¿Tú crees que estaría bien que atrapen al duende? La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, ese enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? Esta chica había salido a pasear con su mamá y de pronto escucharon a lo lejos un grito aterrador Y era un niño que hablaba con ese árbol Así que se le acercaron donde el niño y el niño le decía que ese árbol era su amigo ¿Tú crees que ese niño tiene un gran corazón? Por tocar ese árbol quedó embarazada Tía, ¿sabes qué? Si tocas ese árbol puedes quedar embarazada Ahorita lo voy a tocar para salir embarazada No tía, no lo hablas Así que la señora quería quedar embarazada y tocó aquel árbol ¿Tú crees que la señora tendrá un bebé? La niña zombie Tía, ¿se dio cuenta lo que está allá? La leyenda es real, mire que los zombies sí existen allá Y como ven a lo lejos se veía un zombie Tía, no vayas a tocar ese zombie porque te voy a desconvertir en uno de ellos No importa tía, yo voy a ir No, 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 mañana Así que la chica fue a comprobar si era real ¿Tú crees que la chica se convirtió en zombie? Esta chica iba caminando con su tía y de pronto sintieron una presencia muy misteriosa Y así fue, detrás de esas plantas había algo muy extraño que se estaba escondiendo ¿Tú crees que es el duende que está escondido dentro de esa planta? Este chico se iba a encontrar con su tía pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende Y que el álbum se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona?